Compuesto por centros de estudiantes de facultades, institutos terciarios y secundarios y estudiantes autoconvocados. Cosamos desde su conocimiento el Estado Provincial mediante la ley 8.114 crea en el 2014 el transporte educativo gratuito que cubre, merced a su decreto reglamentario, el costo total del boleto urbano e interurbano para nuestros compañeros. Como es de su conocimiento, este año, como el anterior, este derecho se encontró interrumpido en varias oportunidades, lo cual ha afectado a la regularidad y permanencia de muchos de nuestros compañeros, algunos de los cuales incluso han abandonado sus estudios o visto afectada su trayectoria escolar. Estas medidas, pues, lo son en tanto política pública que se nos negó de facto. han ido en detenimiento de una educación pública y de calidad, sin desigualdades sociales, económicas o regionales, como prevé nuestra legislación. Por otro lado, el artículo 5º de la mencionada ley prevé que los diferentes municipios adhieran a la mencionada norma, algo que en la actualidad ocurre en los municipios de Comodoro, Rivadia y Trelew, no así en nuestra localidad. Somos conscientes a la vez que es potestad de este Consejo elaborar legislaciones que influyan sobre la equidad de las políticas públicas, y entre ellas las educativas. Por otro lado, la adhesión que venimos a solicitar no implica en principio erogación alguna para el municipio, pero permitiría así garantizar su cumplimiento efectivo, eficiente y eficaz en nuestra localidad. En este sentido, solicitamos a este cuerpo legislativo que la adhesión del municipio, entendiendo que de no hacerlo expresa por omisión que a los representantes de nuestra localidad no les resulta relevante que este derecho sea reconocido como tal, por una parte, y por la otra, y no menos importante, nos deja a nosotros, como estudiantes, en un estado de vulnerabilidad ante la posibilidad de continuar con nuestros estudios. Creemos profundamente en la educación como un instrumento de igualación de oportunidades, que no solo resulta en beneficios personales, sino a la sociedad en su conjunto. En tanto, cualquier acción que este Consejo considere a favor de la misma, abona en este sentido expresado. Como así también, profundizar la inclusión en materia educativa. Gracias. 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 Gracias.